voy a dejar hasta allá antes fíjese con poca gente porque la población era menos ah si se formaba por 14 15 casas más pues la esa era la delicia de mi papá con unas 14 casitas que había pues la hueva no me diga que la familia esa se fueron que no la familia ahí cortó se degeneraron pues si entonces aquí con ayuda a los albañiles se está dándole un retoque una manita de ayuda al lugar y primero dios dentro de un par de meses o un poquito más quizás porque ya está el invierno y cuesta más trabajar así o si o si no se puede por el invierno se va a pasar para el próximo verano pero por lo menos se va a ir poco a poco tratando de mejorar mejorar este lugar si con el loto y todas las cosas entonces si me preguntan que va de que va a servir esto tal vez no diversión pero pero un lugar más bonito para que los que se veían los que los que se venían a bañar que se sigan viniendo a bañar acá pero más bonito que ajá que los fines de semana tal vez quiera venir a una familia a hacer una carnita asada por acá mi cabecita tan hermosa y inteligente me pongo a imaginar que o sea cuando vengan suscriptores y todo eso yo ando con todo eso con ellos aquí con el carrito ajá el carrito déjale conocer a todo eso un tour un tour y también también por supuesto cuando vengan suscriptores y quieran venir a este lugar que todo el tiempo tenga agua prácticamente a la presa a la cascada y que sea un carrito de comidita o con unas mexicas aquí para vender a vender a vender a venderle a entonces nos está pasando el tiempo digo entonces vamos a la cuenta de tres vamos a presentarle cómo está quedando uno dos tres mira mira ve cama te imaginate lo mejor le quería decir algo cuando ya esté aquí un poquito más arreglado yo aquí me quiero venir a cruzar con papichúa ah lo que hay que vivir de que hay que tener que tener que tener también para la cena romántica vaya entonces una cena romántica aquí mira cuando está todo arreglado ajá y de verdad y así así dejando de como dice de broma para venir a hacer una boda está nuevecita mire está nueva bien mire mira venga la guarda dice venga la de 4k venga la venga y venga venga comparar un vídeo de antes con cómo va quedando ahora pues ya se mira descansando no es que y 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 aquí quedó hay partes que se miran peor pero hay que aparte que se mira mejor porque por ejemplo esto esto se mira mejor y mira la idea es de que de que ahí pasa el agua verdad entonces de hacerle un ojito para que también haya agua escurriendo por las cascadas porque no es tanta agua para que para que esté escurriendo agua en el chorro en la pared sí 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 siempre que está esta rodita no sé a quién de los heladores del currero creo que a maury y la verdad que quedó chivísimo porque porque aquí puede subir cualquiera ya por acá sí un agua toda sucia ver negra digo toda amarilla era el agua como cuenta la leyenda que la vida pues la vi y lo bueno que viene en todos lados está quedando la marca el 4k miren el 4k y allá también está otra otra seña que dice el 4k porque no ha venido y que ponen una platita así de cemento y que todos pongamos nuestras manos la mano no como que la mano de lo que nosotros hemos trabajado no pero a la garza vaya entonces originalmente veníamos para acá pero como están trabajando está el desorden está por allá lo de toda la cosa no está tan tan así está bonito pero pero no tan bonito vamos por favor estrenémosle hoy que están las gradas vamos por favor estrenémosle no porque le quita lo natural tal vez sí porque tomó que le han puesto mezcla digo cemento arriba y yo soy leal a la de méxico yo soy el inquieto trujillo también va a estar aquí para venir a bañar y toda la cosa va a estar bonito la verdad y ahora vaya ya vamos pasen 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 o salten o pasen por el puente y y obviamente si turi centro turi centro pues turi centro balneario no es lo mismo no es lo mismo bueno balneario porque para bañarse que la picha lo más que conociera la del río atlanti si he ido yo si fuimos una vez con el canal creo yo al principio estaba negra estaba todo verde estaba la piscina parece cuando está descuidado es que bien descuidados de turi centro pues entonces miren qué bonito va quedando todavía está sucio y toda la cosa pero ya va allá va a haber una eso que no estaba antes ahora va a ser una piscina también natural por ahí para que vengan los niños a bañarse aquí va a estar más bonito va a haber unas mesas de picnic por aquí por allá está bonito hola más fácil de por favor esta es la grande es de la grande esa es la grande está la que nada buscando hay más de una están apareando como este es para ver tan activo y a la vi pero de la vi rapidito la recorra esta es la que yo extrañaba es que empezaron a cantar es como tener la mayelia que la palma hija porque te la ponga en el oído vas a ver si no no es que no hay arriba hay dos más miren julio hay arriba está votando a cantar y aquí están cantar 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 la monton hicieron a buscarlo de esto ya está hablando de ella pero hay una más grande todavía esta creo que no son las chicharras son como chicharines y con esto los ventiladores que hacen así y que la hicieron que las fueran así haciendo como el fruto de que dijo que dijo papas entendió algo entendió algo lo que dijo nada no se van a probar una esta otra es que son mancita no y nada pero agarrar los dedos y así 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 como ya terminada pero está viva hay que bueno tenía por eso y y y y y y y y y